En el 2020, la pandemia del COVID-19 provocó una crisis sin precedentes en el mercado laboral. Según un informe de la CEPA, las mujeres percibieron menos ingresos económicos en este año y las brechas de pobreza no mejoraron. Porque resulta que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no reciben ingresos propios y que además, si se excluyen las transferencias no contributivas del Estado, fueron el 36,7%. Es decir, aquí vamos a ver que en el caso de las mujeres que no reciben ningún tipo de ingreso propio, tenemos ahí en el 2020 25,8% de personas sin ingresos propios y que después vemos que recibieron algún tipo de transferencia. Pero cuando analizamos que no recibieron ingresos propios y que tampoco recibieron transferencias, esta cifra sube de 25,8% a 36,7% en el caso de las mujeres. Si vemos el caso de los hombres, también preocupa, pero es mucho menor. Era 13,4% aquellos que no recibieron ningún tipo de ingreso propio, pero algún tipo de transferencia. Y miren ustedes, cuando no reciben ni ingresos ni transferencias, sube del 13,4% a 17,1%. Entonces, la tasa de pobreza alcanzó 33%, como veíamos anteriormente, pero cuando hay 100 hombres pobres, pues hay 112 mujeres pobres. Ese es lo que llamamos el índice de feminización. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo para el cierre del 2021, se habría perdido el equivalente a más de 30 millones de empleos debido a la desocupación y la salida de las mujeres del mercado de trabajo representaron un retroceso de 18 años en los niveles de participación en la fuerza laboral. Y estimaron que para el cierre del 2021 la tasa de participación se incrementó en un 50%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.